Hola, mi nombre es Jordi Pallarés y soy el responsable comercial de la empresa Promax Electrónica. Promax ha participado muy activamente en el desarrollo de la ley que se llama en España ICT, que significa Infraestructura Común de Telecomunicaciones, y hablo de esta ley porque en el fondo esta ley es inspiradora de la ley de ductos que se ha publicado en Chile y que de alguna forma bebe de las fuentes de esta parte de la ley española. Promax participó muy activamente en todo el desarrollo de protocolos, de medida, todo lo que tuviese relación con las medidas necesarias para asegurar que una instalación estaba funcionando correctamente. Y como la ley de ductos es en cierto punto, en cierto modo, muy parecida a la ley de ICT, aprovechamos esta charla para mostrarles aquellos equipos que consideramos que podían ser utilizados por ustedes para realizar las medidas en todo lo que hace referencia a un edificio, a un edificio en altura, o condominios, o loteos, lo que corresponda a las instalaciones de telecomunicaciones en Chile. La ley de ductos pretende garantizar que las señales de telecomunicaciones que recibe el usuario están perfectamente adaptadas a las necesidades en cada situación y para cada tecnología. Para ello, se establece un protocolo de pruebas en el que se asegura que en los diferentes puntos de la instalación las señales son correctas. Para ello, tenemos que realizar medidas en dos tecnologías distintas. Una tecnología de radiofrecuencia y otra de fibra óptica. La tecnología de radiofrecuencia podemos dividirla también en diferentes segmentos, como sería la parte de satélite y la parte de señal terrestre. Pero también la ley prevé que esa antena no esté instalada en el momento de realizar las medidas y se instale posteriormente. Por ello, es necesario, en algún caso, simular las señales que la señal de antena no puede realizar. Entonces, en el edificio disponemos de diferentes registros de entrada, superior, registro inferior, señales de antena que van a parar a una cabecera y tenemos que asegurar que la señal que se recibe es correcta al llegar a la cabecera, la señal de antena, por tanto, está bien recepcionada, a la salida de los amplificadores de la cabecera y, por último, en las tomas de usuario. Si nos centramos, por ejemplo, en la parte de radiofrecuencia, disponemos de medidores de campo en diferentes niveles. Aquí pueden ver diferentes equipos. Este sería, tal vez, el más adecuado por su nivel económico, pero también disponemos de equipos mucho más sofisticados que permiten realizar las mismas medidas. Este sería el equipo base, el más necesario. Es un medidor que se llama Ranger Mini. Es un equipo que tiene un analizador de espectros que va hasta 2.700 megas, que permite analizar señales de televisión terrestre, satélite y cable. También dispone de un conector para hacer las medidas de fibra óptica, lo cual simplifica mucho la labor del instalador, porque con un solo equipo puede realizarlo todo. Y permite también hacer rapports automáticos que permitirán rellenar los protocolos de prueba que se exigen en la normativa. En el caso de la señal de televisión terrestre, se supone que ya disponemos de señal en el aire de los diferentes canales que se están transmitiendo en cada zona. Pero en el caso de la señal de televisión satélite, en el que en algunos casos la antena no estará disponible, la ley de ductos exige que se realice la medida que asegure que la banda de FI, que es la banda de satélite que recibirá en las tomas de usuario, sea correcta. Y para ello nos pide que tengamos un simulador o un generador de ruido. Es muchísimo más interesante utilizar un simulador de FI. Este, por ejemplo, es el que está homologado en la normativa española, que es un simulador, no es más que un generador de portadoras, que genera tres portadoras en tres puntos distintos de la instalación, de la instalación, perdón, del espectro. Sería al inicio del espectro, en medio del espectro y al final del espectro. De esta forma aseguramos que la banda que se ha evaluado está correcta al principio, al medio y al final y por tanto tenemos una ecualización y sabemos que esa instalación en el momento en que se conecte la antena funcionará correctamente. El equipo se alimenta a través del mismo conector o bien tenemos un alimentador externo que permite alimentarlo. Esto en conjunción con el medidor de potencia, utilizándolo como medidor de FI, nos permite hacer unas medidas totalmente automáticas de lo que está sucediendo a la entrada de la antena, a la salida de los amplificadores y en las tomas de usuario. Y eso, con un rapor automático, nos permitirá tener ya el protocolo de medidas totalmente automatizado y un informe que se puede presentar al organismo regulador sin ningún problema porque sale automáticamente del equipo. Si precisásemos de un equipo un poco más sofisticado, disponemos de otro generador de FI, que en este caso no es un generador de FI, sino que es un generador de diferentes portadoras. Tenemos hasta seis portadoras sintetizadas con niveles que podemos variar a nuestro antojo, con niveles de frecuencias que podemos también variar y cubrimos la gama de televisión terrestre y satélite. Este equipo, lógicamente, al tener la tecnología de síntesis tanto para amplitud como para frecuencia, es un poco más caro, pero sería muy indicado también para realizar esta función. De hecho, este es el equipo que utiliza el organismo regulador en nuestro país. Quiero distinguir entre lo que la ventaja de utilizar un sistema que sea un simulador, es decir, un generador de portadoras, frente a lo que es un generador de ruido. Un generador de portadoras permite ser utilizado tanto durante la instalación, cuando todavía no hay sistemas, el servicio no está funcionando, como cuando estamos realizando un mantenimiento, porque al disporer de portadoras, estas portadoras no interfieren con el servicio que se está utilizando. Mientras que en el caso de utilizar un generador de ruido, el generador de ruido elimina cualquier servicio que esté funcionando, porque en más cara cualquier otra cosa. Por tanto, no se puede utilizar para realizar mantenimientos. Bien, hasta aquí hemos hablado de lo que sería la parte de radiofrecuencia, la parte de televisión en terrestre, que sería ISDBT, o la parte que tendría relación con la FI, que sería la parte de satélite con el que utilizaríamos el simulador. Para la parte de televisión, por supuesto, no necesitaríamos ningún tipo de simulador, nos basaríamos con la señal que recibimos de la antena y aquí automáticamente preprogramaríamos aquellos canales que hay en la zona y él realizaría las medidas en cada punto. Son muchísimas medidas que el equipo realizaría automáticamente, porque son medidas en la toma de antena, después de los amplificadores y en cada una de las tomas de usuario, que pueden ser muchas. Como el equipo lo hace automáticamente y lo almacena automáticamente, no hay ningún problema para luego realizar los rapports que salen automáticamente en un papel impreso y tenemos ya la mejor toma, la peor toma, todos los puntos de acceso, todo. Es un sistema muy, muy automatizado y que a lo largo de los años se ha ido perfeccionando y evolucionando. Pasamos ahora a explicar un poquitín cómo funcionaría el tema de las medidas en fibra óptica. En fibra óptica, al igual que en radiofrecuencia, hemos de asegurar que la señal que se recibe o que el trazado de la fibra óptica que hay dentro del edificio no tiene atenuaciones excesivas. Por tanto, nos hemos de basar en el nivel máximo de atenuación que la ley nos permite. Para ello, lo que se hace es inyectar señal de las tres longitudes de onda habituales en fibra óptica. Para ello se utiliza una fuente de luz, ya que estamos partiendo de un sistema en el que no disponemos todavía de servicio y disponemos en promas de diferentes fuentes de luz. Tenemos una fuente de luz que sería la PL-105, que la tenemos en formatos de diferentes longitudes de onda, en formato, digamos, más europeo o más americano, la de 1.310, 1.490 y 1.550, o en formato americano 1.310, 1.550 o 1.625. Son las tres longitudes de onda habituales necesarias que hemos de asegurar que se transmitirán correctamente y llegarán correctamente al medidor. Esta sería una fuente de luz de muy alta calidad, con unos láseres muy estables, con unas posibilidades de modulación y tal muy adecuadas y que son utilizadas normalmente por los reguladores, pero también por los instaladores que tienen un cierto nivel de instalaciones, que trabajan y que necesitan de una gran precisión en el sistema. Esto simplemente es una fuente de luz que tiene una salida y se controla. Luego veremos cómo funciona. Y luego disponemos también de fuentes de luz que son mucho más económicas, que pueden generar las tres longitudes de onda, pero a lo mejor necesitan generarlas en tres fases diferentes. Este genera las tres longitudes de onda simultáneamente y por tanto da al medidor unas facilidades muy grandes. Y para realizar la medida disponemos también de un medidor de potencia de este tipo, como pueden encontrar en cualquier lugar, pero aquí, digamos, la ventaja importante que tenemos al trabajar con un medidor, con el Ranger Mini, es que el mismo equipo nos permitirá realizar medidas de radiofrecuencia y de fibra óptica gracias a su conector de fibra. Por tanto, inyectando la señal en uno de los registros y luego dirigiéndonos a cada uno de los puntos de medida de las tomas de usuario con el equipo previamente programado y simplemente presionando un botón, ya generaremos el informe que la ley nos exige. Este medidor de potencia lo que permite es realizar las medidas de forma automática y luego, gracias a las diferentes conexiones que disponemos en su parte posterior, pues por USB o Ethernet podemos descargar todas las señales ya en el formato adecuado. Vamos a mostrar ahora cuál es el funcionamiento del equipo de medida Ranger Mini, tanto para medidas de coaxial, ISDBT o la FI de satélite, como para medidas de fibra óptica. Ahora, como pueden ver en su menú principal, disponemos de una etapa que está preparada para la parte de radiofrecuencia, para ISDBT, analógico, FM, toda la parte de radiofrecuencia hasta 2200 megas y tenemos la segunda parte que sería la parte de fibra óptica. En primer lugar, vamos a ver el espectro. Es lo más importante a la hora de realizar y saber un poco dónde nos estamos encontrando. Vemos la toma de antena, esta medida la realizaríamos en diferentes lugares, esto es muy importante saberlo, tenemos que realizar la medida de las señales de televisión, tanto en la recepción de la antena, después de los amplificadores y luego en las tomas de usuario que estarán divididas por diferentes ramales, diferentes sectores horizontales, verticales, en fin. Pero lo importante es que en la toma de usuario los niveles sean los adecuados según la ley de ductos. Veamos ahora cómo trabajaríamos en una instalación normal. En cualquier instalación, una vez tenemos un canal seleccionado, nosotros podríamos demodular la señal, ver los niveles de potencia, de ver, de mer, la constelación de cualquiera de los canales. Lo más importante de todos modos para trabajar en la ley de ductos y en esta medida en concreto es poder realizar la medida de todos los canales presentes en esa zona de una forma fácil y sencilla. De esta manera lo que haríamos es, primero, canalizar el equipo automáticamente para que él detecte los canales presentes en la zona, sean terrestres y SDBT o sean analógicos, y luego en base a esa canalización de forma automática, él realizaría las medidas con el data logger que hay en cada canal. Veamos eso. Aquí damos inicio al arranque de medidas de todos esos canales que están presentes, ya digo, estarían presentes en la antena, estarían presentes en los amplificadores y estarían presentes en las tomas de usuario para determinar cuál es el mayor y el peor de los casos, siempre para asegurar de que estamos dentro de los márgenes que exige la ley. Eso queda archivado dentro de un archivo interno que se llama data logger y se puede sacar, extraer en cualquier momento mediante Ethernet con la web server que ya el equipo dispone o bien con un USB y a partir de ahí se pueden generar los informes que sean necesarios. Es muy importante saber que el equipo dispone de una posición que se llama test and go, que permite hacer esos data logger de forma totalmente automática. Aquí entraríamos y directamente hallaríamos las medidas sobre esa canalización que teníamos prevista. Vamos ahora a mostrar cómo se deben realizar las medidas con el Ranger Mini y el RP050, medidas en la banda de FI de satélite, partiendo de la base de que no tenemos instaladas las antenas en el tejado. El RP050 generará las tres frecuencias, una al principio, una en mitad y una al final de la banda, que nos permitirán, gracias a las medidas del Ranger Mini, saber que la atenuación en esa banda está por debajo de los niveles que marca la ley. Simplemente conectamos el equipo, el equipo se puede alimentar mediante una fuente exterior o bien a través del mismo equipo si no hay elementos que impidan el paso de la alimentación y genera esta señal, las tres longitudes, las tres frecuencias que pueden variarse en nivel, tenemos varios niveles, y en base a esos niveles generaría esas señales que con una canalización previa nos permite realizar las medidas de forma automática. Simplemente presionando la tecla Test and Go, realizaríamos las medidas de las tres frecuencias de forma automática en todos los puntos donde eso sea necesario, que será al inicio de, después de los amplificadores y en los diferentes puntos de las diferentes tomas para asegurar que estamos siempre dentro de los márgenes marcados por la ley. Eso lo guardaría en un archivo y ese archivo luego lo volcaríamos de nuevo en nuestro ordenador a través de la web server o a través de un pendrive. Además existe una pantalla propia que lo que hace es facilitar el trabajo del instalador para verlo en imagen mediante una calibración previa y ver concretamente una función que se llama atenuación, la atenuación que tiene en cada banda. Por último, vamos a realizar las medidas de fibra óptica de la instalación. Nos interesa saber que los tramos de fibra óptica instalados en nuestro edificio no superan las atenuaciones marcadas por la ley. Para ello, utilizaremos el mismo medidor Ranger Mini, pero en su apartado de fibra óptica, con el menú de fibra óptica, junto con una fuente de luz, que en este caso es la Prolite 105, que es una fuente de luz muy potente que dispone de estándares europeos o estándares americanos para las diferentes longitudes de onda, que puede generar las longitudes de onda de forma individual, puede generarlas de forma secuencial o incluso moduladas, aunque también podríamos utilizar una fuente de luz más simple que podría realizar las medidas con la misma capacidad. Ahora vamos a utilizar el equipo. Para ello, lo que haríamos es entrar en la medida de fibra del menú y conectaríamos la fuente de luz, la conectaríamos en el registro de entrada. Para empezar, deberíamos realizar una calibración preliminar con un lateguillo de calibración, como es este. Una vez tuviésemos la señal con el lateguillo de calibración, realizaríamos la calibración, que sería la referencia. Esa referencia quedaría marcada y cualquier atenuación que encontrásemos, veámoslo ahora, por ejemplo, yo aquí voy a generar una atenuación, ven, se quedaría reflejada en la pantalla y en la medida. Por tanto, una vez realizada esta calibración, pues sacaríamos el equipo de medida y lo iríamos desplazando por los diferentes puntos de toma de usuario para asegurar que la atenuación está dentro de cada una de las longitudes de onda, según exige la normativa. Los resultados obtenidos quedarían almacenados aquí, en el data logger, generíamos el data logger, igual que lo hacíamos en el sistema de medida de radiofrecuencia, se generaría un fichero y ese fichero lo transmitiríamos al vía web server o vía USB a nuestro ordenador para generar los informes propios de la ley de ductos. Esto se haría para los diferentes longitudes de onda. Muchas gracias por atendernos en estos minutos, espero que hayan ustedes visto cómo los equipos de PROMAX gozan de todas las garantías necesarias para que ustedes puedan realizar el protocolo de pruebas que les exige la ley de ductos, gracias a la experiencia que tenemos en muchos años en la ley de ICT de España, en la que tanto los organismos, las direcciones generales de telecomunicaciones, que son los que inspeccionan, los inspectores, como los instaladores, son miles y miles de instaladores que están utilizando nuestros equipos para realizar estas medidas. Espero que puedan ver y puedan gozar de las posibilidades que estos equipos les van a permitir. Muchas gracias por todo.